Aquí tenemos una Clayton Año 1999 Sus medidas son 16 x 76 Es una single white Son 3 recámaras, 2 baños Y está cubierta el exterior de metal Vamos a pasar el interior para checar las condiciones en las que se encuentra Aquí nos encontramos con el área de la sala Luce una carpeta en color verde Le falta algo de limpieza a la carpeta Sus paredes lucen en color blanco Contiene ventanas dobles de pulgada Contiene un abanico de techo y un bonito diseño en espejo en el área superior del mismo Aquí vemos que cuenta con una barra de desayunadora Aquí en lo que viene siendo la cocina integral Todos sus gabinetes son en madera Fórnica del lado superior Aquí en el área del comedor contiene un ventanal Aquí es el lado derecho Aquí donde está la candilera es el área del comedor Y del lado izquierdo esto es lo que viene siendo gabinetes en madera Contiene fórnica del lado superior No contiene la hielera Su disc washer la contiene Su tarja lavamanos No contiene la estufa Contiene una preparación para una estufa eléctrica Pasamos aquí hacia el lado izquierdo Vemos que tiene el área de la lavandería Este es el área de la lavandería Como vemos también tiene sus gabinetes en madera Y esta es una puerta que nos conduce como salida de emergencia Y vamos a pasar aquí hacia el lado izquierdo Y esta es la recámara master Esta es la recámara master y cuenta con una carpeta en color verde Sus ventilas son en el área inferior Contiene ventanas de pulgada dobles Aquí hacia el lado izquierdo vemos que este es el área del closet master Vemos que también no contiene lo que viene siendo la water heater Se la retiraron de aquí Aquí pasamos hacia el lado del baño Este es el área del baño Contiene lavamanos dobles No contiene lo que viene siendo la tubería de las llaves No las contiene Aquí mismo también en el área del shower Le quitaron la tina y quisieron hacer un baño de cerámica Ahí le faltan las piezas de cerámica Ahí tiene su shower Pero no contiene la tina Aquí en la totalidad del área del baño Contiene cerámica piso Y del otro lado pues también vemos que aquí contiene su taza de baño Y este es el shower O sea que tiene dos showers el baño master Vamos a pasar aquí hacia el área de las otras recámaras Pasamos aquí sobre lo que viene siendo el área de la cocina y de la sala Y vamos aquí hacia el área de las recámaras Aquí sobre Aquí vemos que este es el pasillo que nos conduce a las recámaras Y aquí vemos la unidad de aire acondicionado La parte de adentro Si la contiene Y la de afuera también Y esta es una de las recámaras Aquí vemos que contiene Su carpeta en color verde Le falta algo de limpieza Sus ventanas son dobles de pulgada Contiene su abanico de techo Y este es lo que viene siendo el área del closet Este es el closet Pasamos aquí hacia el lado izquierdo Y en medio Vemos que está un baño Este es el área del baño Aquí vemos que contiene su Lava mano Su taza de baño Y ahí vemos también ligeramente su shower Aquí hacia el lado derecho Vemos que está la otra recámara sencilla Y en esta pues si presenta algo de golpes en la pared Pero son Son reemplazables esos golpes que tiene Ahí le podemos poner un chirrote Y pues ya quedaría Este De acá del lado izquierdo también presenta unos golpes en el chirrote Este Y este es el área de lo que viene siendo el closet También aquí vemos unos golpes Solamente fueron los golpes en este En esta recámara Porque las otras no presentan ningún tipo de golpes Este Y pues bueno amigos Esta fue una 1999 Clayton De medidas 16 por 76 Tres recámaras, dos baños Espero les haya gustado Gracias por ver el video